El documento CONPE sobre política farmacéutica aprobado la semana pasada por el Gobierno Nacional mejorará el acceso de los colombianos a medicamentos de buena calidad, así lo señaló este lunes el presidente Juan Manuel Santos al destacar los efectos de las medidas implementadas por el Gobierno para corregir las distorsiones en el sector farmacéutico. Reiteró que algunos medicamentos los están cobrando a precios superiores a los de otros países e insistió que en Colombia se están formulando más medicinas que en otros lugares y aseguró que en muchos casos algunos médicos están sobrediagnosticando porque recetan muchos más medicamentos de los que realmente se necesitan, puntualizó el primer mandatario de los colombianos. Por último, ratificó que el CONPE sobre política farmacéutica también contribuirá a capacitar a las personas que atiendan los dispensarios de medicamentos para que puedan cumplir mejor con su trabajo.